Buenas tardes, un lunes más en Seamos Francos, en nuestra tercera temporada. Hoy seguimos, bajo mi punto de vista, sin bajar el nivel de invitados, pues hoy tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort, creo que todos le conocéis, yo que sé, ¿cuántos libros has escrito, Guillermo? Este es el vigésimo segundo, Álvaro. El vigésimo segundo libro, por lo cual no me he traído listado de todos los titulares de los libros, títulos de los libros, también eres miembro activo de la plataforma Millán Astray, eres, yo que sé, escritor de columnas en varios medios digitales, un luchador infatigable por, no, en contra de los fondos buitre, y bueno, pues además de todo eso, trabaja de vez en cuando. Pues poco más te puedo decir que buenas tardes, y que vamos a intentar pasar una tarde entre tu nuevo libro y la actualidad, entretenida, ¿vale? Muchísimas gracias, Álvaro, por invitarme, y nada, un placer, muy agradecido por tu presentación. No, ya ves tú, ha sido una presentación humilde, porque como ves no me traigo nada preparado, pero creo que todos los que nos escuchan saben quién es Guillermo Rocafort. Si te parece, empezamos por la actualidad, luego nos metemos con el libro, y luego terminamos con la Millán Astray, ¿te parece? Ah, fenómeno, me parece muy bien. La actualidad, lamentablemente no hay otra actualidad que el COVID, gestión, el COVID en sí. Primero, para centrarnos, tú, hay tres posiciones en esto del COVID, los negacionistas, los que creen que hay un bicho que mata y que hay que tener mucho cuidado, y una tercera, que es en la que yo me posiciono, en la que creo que hay un bicho que es grave, que no mata tanto como dicen, y que nos están ayudando a generar una especie de miedos para que la sociedad no se mueva. ¿Tú en cuál te sitúas? ¿Tú en cuál te sitúas? Bueno, vamos a ver, yo la verdad, primero lo que tengo que decir es que no soy experto en medicina. Nadie. Ni en pandemias. Tuve un bisabuelo que estuvo en la Guinea Española erradicando de ahí la enfermedad del paludismo. Puedo hablar de eso y de que fue una eminencia internacional. Es decir, todo lo contrario de Simón o de Illa. O sea, aún, además estuve en la época del directorio de Don Miguel Primo de Rivera, y oye, y estuve allí, no sé si 20 años, y fue impresionante, ¿no? Pero vamos, yo la verdad es que he vivido la pandemia como cualquier otra persona, abrumado, lógicamente, preocupado, y también en ocasiones hasta perplejo, ¿no? Por los acontecimientos. Entonces, tengo que decir que tenía previsto para la semana del 15 al 20 de marzo, tenía un viaje de una semana a Rusia. Yo lo sabía. Con un muy buen amigo común. Entonces, yo ya, esto me hizo estar muy sensible, creo que te lo he comentado. Entonces, yo veía todos los días, a finales de febrero, veía todos los días, sobre todo entraba en las webs italianas, el Jornale, el Corriere de la Sera, el Estampa, simplemente para horrorizarme de lo que estaba pasando allí, que era verdaderamente dramático, ¿no? Y sobre todo ver cómo aquí en España, yo ya sabía que mi viaje al final se iba a cancelar, pero comparaba lo que pasaba con Italia con lo que estaba pasando en España, y sobre todo la relajación de este gobierno, lo cual me hizo tener una sensibilidad especial desde el principio. Luego ya al final se fue diluyendo, porque claro, con el paso de los meses, y bueno, pues sí, la verdad es que escuchaba todos los programas que me parecían muy interesantes, los del doctor Gaona, por ejemplo, los de Iker Jiménez, ¿no? Y siempre buscando la opinión de los profesionales. Pero sinceramente, puedo hacer un análisis político, ¿no? De la gestión política que han hecho los... Pero de lo que hay detrás, realmente lo estamos viendo, es que es verdaderamente sorprendente, como hay países donde en la misma Gibraltar, es que no hay casos en el periodo de Gibraltar. De hecho, ahora mismo está convirtiendo en un sitio de refugio, donde desde Estados Unidos se van ahí en avión a casarse, cosa verdaderamente sorprendente. Cuando además Gibraltar ha sido un sitio donde las epidemias se han cebado, pero además con inusual fuerza, así es como nos ocuparon en el Istmo, porque nos dijeron que dejáramos ahí a los enfermos y a los muertos, y luego ya movieron la verja, ¿no? O sea, la frontera. La frontera. Para que veamos hasta qué punto, ¿no? Pero luego ya estamos viendo, por ejemplo, en China como ha desaparecido, en los países del Lejano Oriente, como realmente en Irán, ya no se habla como antes. Pero hay verdad en lo que dicen, es todo una mentira. Es que, claro, Guillermo, yo escuchando... Escuchas a un medio y escuchas a otro y parece que estás hablando de otro país. No sé si me explico. ¿Es verdad que en China puede no haber casos ahora mismo? ¿Tú crees todo lo que te dicen los medios locales de cada país? Yo tenía familiares cercanos que han estado muy gravísimos, vamos. Y padres de amigos que han fallecido. Y algunos amigos comunes, ¿no? Sí, sí, sí. O tíos, ¿no? Lo que más allá de la enfermedad en sí, que sin duda existe y lo estamos viendo, ¿no? Y aparte ahora tengo amigos que están confinados y... Es sobre todo la distinta gestión que se ha hecho y cómo ha habido países Vamos, yo, fíjate, no soy nada pro-chino. Pero me maravillo de ver cómo hay una sociedad que es capaz de autolimitarse, ¿no? Y disciplinamente luchar. Rusia empezó muy bien y luego... Rusia... Empezó de para abajo, ¿no? No, no. Rusia está en la segunda ola, pero vamos, en la primera ola ni mucho, mucho... O sea, ni por asomo lo mal que hemos estado en España. No, no, no. Ni por asomo. Además, ellos desplazaron una división de sanidad militar a Italia e investigaron y han apoyado, pues, a muchos países, ¿no? Claro que es una nación que tiene casi 200.000 habitantes y, sin lugar a dudas, pues, claro, sobre todo en las grandes metrópolis, pero ni mucho menos como ahora. Es más, ellos dicen que han desarrollado la Sputnik V, que es una vacuna, que, bueno, será una vacuna, vamos a decir, no fiable al 100%, pero sí es un primer antídoto, igual que los chinos. Lo que yo no entiendo, sinceramente, es en Europa, ¿a qué estamos esperando? O sea, yo no tengo que esperar a que se desarrolle una vacuna en Oxford, que, además, van a ser siempre los ingleses. Por cierto, hay un fondo buite detrás de esa vacuna. Sí, lo leí, te leí el otro día. Sí, 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 hay un fondo buite, que es el que, además, está detrás del nuevo fiasco de Dentix, creo que es. Sí, 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 sí. El nuevo fiasco. Y no sé por qué nosotros no podemos comprar... Igual que, por ejemplo, Estados Unidos bloqueó, ¿te acuerdas? Las Olimpiadas de Moscú del año 1980 y España sí que fue, y entonces mandaba a la UCD. No sé por qué nosotros no vamos a comprar vacunas. ¿Tú comprarías la vacuna rusa? Vamos, yo por lo menos intentaría. No sé, porque no soy experto, pero al menos tendría varias posibilidades, porque ya estamos viendo que ya han dicho que, ya están diciendo que para finales del año que viene nosotros no tenemos tiempo, ¿no? Hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo. Y nosotros, oye, si hay un mercado, ¿por qué tengo que contratar una vacuna de un, no sé, de un fondo buitre, ¿no? ¿Qué garantía me da, no? En cambio, hay otros países que, vamos a ver, la sanidad, lo queramos o no, en los avances científicos, sobre todo estos países de la antigua comunista, y yo ya me conoces que soy un feroz anticomunista, me refiero a estos comunistas que se han reconvertido a una cierta economía, vamos a decir, de índole social como Rusia, sus avances científicos son indiscutibles. La guerra espacial, más allá de que los Estados Unidos llegaron a, llegaron los primeros a la luna, pero los primeros que le lanzaron un objeto y impactó fueron los rusos. O sea, la tiraron y dio en la diana, ¿no? Sí. Y no era nada fácil. Entonces, no sé por qué vivimos de espaldas a esa realidad. Es que todo está como muy limitado, porque todo tiene que ir por los canales de la Unión Europea, cuando además hemos visto en la primera pandemia que no nos han ayudado absolutamente nada. España ha estado al payo. Me decía un buen amigo, Juan Antonio Aguilar, que tú lo conoces, que los únicos que nos ayudaron fueron los checos, con unos trajes en el BQ que me dijo Juan Antonio Aguilar, que probablemente vendrían del antiguo pacto de Varsovia. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de la OTAN, eh? Y de Estados Unidos, que se han dedicado a bloquearnos. Turquía, los respiradores, las mascarillas y no sé qué. Y mientras tanto, estamos viendo que por lo menos que se pruebe aquí en España que hay otros países que están desarrollando estas cuestiones. Y luego una cosa que me tiene sorprendidísimo es la indisciplina de la sociedad española, vamos. Sí. Bueno, aparte del cainismo político, que es verdaderamente significativo, es que en España... La gestión de la pandemia... La pandemia es absolutamente nefasta. Pero no hay duda, ¿no? O sea, quiero decir, yo voy a otros debates, a otros debates en los que no son tan amigos los contrincantes, y, macho, la izquierda defiende a Simón y a ella como una cosa... Entonces, ¿son sectas, están locos o estamos locos nosotros? Porque, vamos a ver, un tío que dice que aquí va a haber dos o tres contagios, nada más, tenía que estar ya dimitido, ¿no? Tenía que estar ya dimitido, ¿no? Pero también es cierto, lo digo en todos los programas, a mí no me gustaría estar en el pellejo de Simón y de ella. Vamos a ver, pero es que en ese pellejo ya estuvo, te he comentado en mi bisabólogo Guillermo Rocafort Gasulla, y cumplió su cometido, y era uno cometido horrible, porque eso además era con una medicina mucho más precaria y en la antigua Fernando Pau. Sí, sí. Y ahí estuvo, o sea, realmente no podemos empatizar con estos personajes porque realmente carguen sobre su conciencia, en este caso, 50.000 muertos, al contrario. Esas son responsabilidades que podríamos, en el caso de que fueramos médicos y profesionales, asumir tanto tú como yo. Lo que pasa es que hoy en día hemos acostumbrado a delegar todas las responsabilidades a los políticos, y los políticos entregan esa gestión en manos de indeseables como este sujeto, que lleva sobre sus hombros, bueno, tú ya lo vimos, cómo se reía, ¿no? Sí, sí, fue patético. Ya a nivel de indignación, pero luego en paralelo a ese nivel de indignación vemos cómo la sociedad española en su conjunto está absolutamente indisciplinada, sobre todo en las capas más jóvenes, ¿no? Como parece que... Esto de las fiestas, ¿te refieres? Bueno, su único anhelo es ese tomar, que no es tampoco, digamos, unánime, ¿no? Hay otra juventud, ¿no? Pero la imagen que estamos dando al mundo es una imagen de una nación... Además, tú trabajas dando clases a jóvenes en las universidades. Correcto. ¿No es esa la juventud? ¿O tenemos que, los que estamos fuera, decir, joder, esta es toda la juventud? Bueno, vamos a ver. Hay que ser... Hay que aceptar la verdad. Y yo, desgraciadamente, tengo que reconocer que entiendo que eso es algo generalizado. Sí, ¿no? Lo cual demuestra hasta qué punto ya la juventud ha perdido lo que se espera de ella en cualquier circunstancia de la historia, ¿no? Ese idealismo... No sé, por ejemplo, la juventud que en mayo de 68 en Czechoslovakia se enfrentó a los tanques soviéticos, o la de la revolución de Hungría en el 56, o otras... O aquí mismo. O el 2 de mayo del año 1808, ¿no? Esa juventud también, ¿no? O ese 18 de julio del 36, ¿eh? Por supuesto. Porque quien se echó al monte fueron los jóvenes, ¿no? Exactamente. Bueno, al frente. Eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Eso es reversible. O sea, quiero decir que eso realmente... ¿Tú crees que es reversible? Yo creo que sí, vamos. Yo creo que todos los procesos en la historia... Se pueden dar una serie de conjunciones, vamos a decir, materiales y sobrenaturales que apunten a un cambio de inflexión. Ya ha pasado en la historia de España. O sea, eso es indudable. Es decir, esto no se puede sostener. Tarde o temprano habrá un cambio y habrá, yo que sé, otros mensajes y otros tonos que harán a que estas personas realmente abran los ojos, ¿no? Porque no es normal. No sé. Además, les achaca mucho al régimen del 78, el haber hecho de la juventud una masa amorfa, sin valores, y que solamente piensa en una diversión inmediata cuando realmente en sus manos está el futuro. El régimen del 78 ha calado muy hondo en la juventud española. Le ha despojado de obligaciones, le ha otorgado todo tipo de derechos y de libertad. Y al final, bueno, también yo en parte me siento corresponsable de San Juventud, porque yo, vamos a ver, he vivido también el régimen del 78 en la primera fase hasta los años 90 y yo también, pues, tengo que reconocer que... Tienes tu parte de responsabilidad. También mi parte de responsabilidad en cuanto a que yo también he hecho botellones. Pero tú ves la luz, tú ves una luz. Yo creo que hay que confiar en la juventud española, porque, bueno, lo que pasa es que, claro, si tienen que ir a las condiciones, lo que pasa, o sea, está sometida la juventud a una serie de presiones, sobre todo a nivel mediático, a nivel de las redes sociales, y todo eso, claro, hay que desactivarlo, ¿no? Porque, o sea, solamente hay que ver los programas, ¿no? O sea... Joder, patético. Patético, o sea, la calidad... A ti te han llamado de algún programa de esos, ¿eh? Sí. Todo es mentira... Me llamaron de todo es mentira y les dije que no. Bueno, vamos a ver, yo lo dije de una forma elegante, ¿no? Que no tenía tiempo para participar en ese programa, ¿no? Pero solamente te llaman cuando les interesa y cuando, además, de tu testimonio van a hacer daño. Hay ideas con las que, en el fondo, coincides, ¿no? Correcto. Además, lo voy a hacer abiertamente. Es cuando me manifesté crítico con que Santiago Pascal, del cual creo que hemos sido amigos, o al menos nos hemos llevado cordialmente, se ponía, pues, la mascarilla con la... Brigada paracaidista. Brigada paracaidista cuando realmente... Ya no es que no haya hecho el servicio militar, que ya lo obligaría a ser un poquito más cauto en ese sentido, reconociendo todo su mérito como concejal del PP amenazado a muerte, eso es indudable, pero, vamos, que no ha sido el único. O sea, yo recuerdo a Gregorio Ordóñez y ese sí que hizo el servicio militar. Pero, bueno, dejando estas cuestiones al margen, he de reconocer que, bueno, cuando me llamaron, yo, lógicamente, además, me vino por dos vías distintas y les dije que no. Lógicamente, yo no voy a hacer carnaza, y más contra medios de comunicación, y más contra un programa como el del Risto y Migide, que, además, todo se ve que tiene un perfil claramente, precisamente, de los que alimenta esa juventud que luego actúa de esa manera, ¿no? Correcto. Entonces... Pero, además, lo que dices tú, tú actuaste con Gallardía a la hora de decir, Santi, macho... Claro, yo le puse un tuit y, bueno, y tampoco fue tanto. Vamos, le dije que este señor se apropia de cosas que no son suyas. Pero no era la primera vez. Yo me acuerdo hace cosa de dos Semanas Santas, cuando fueron unas elecciones, cuando estaban con la matraca ahí... El himno era elegido. Javier Ortega pinchando ahí, como un DJ, como un DJ. El DJ Smith pinchando el no de la muerte, los míteres... Y ya le dijimos, por activa y por pasiva, que, por favor, que no lo pongas, que no lo pongas. Y, además, de una forma unánime, incluso por muchos de los veteranos, además, que votan a Vox. Y yo he votado a Vox, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿eh? Pero yo voto unas ideas, no he votado ahora a las personas. Por lo tanto, las ideas son de todos. Y esas personas que están ahí mismo podrían cambiar en el futuro. Pero, te voy a decir, cuando nos manifestamos, además, bueno, sacamos una nota de prensa, además, sin citar a Vox, ¿eh? Rogamos a esa... Oye, ¿te puedes creer que me llamaron del programa de Ana Rosa, del Pejo Público? Yo estaba entonces en Alicante y me decían que me enviaron una unidad móvil allí donde estuviera. Estaba allí, por cerca del castillo, en un centro comercial. ¿Y qué les dije yo, como portavoz de la plataforma? Digo, no hacemos declaraciones. ¿Por qué? Porque iban a ese periodismo de la carnaza, del abrir la herida, de echar sal, de... Si el mensaje es el que fue y ahí se quedó todo. Y realmente... Tú has hecho lo que pocos han hecho, que es reconocer en unos micrófonos que ha votado a Vox. No, no, yo lo reconozco, vamos. Les has votado, en el primer momento ya no les has vuelto a votar. Yo me arrepentía a la media hora, a la media hora me arrepentí ya. Me daba de cabezazos, pero bueno, es mi voto y por lo tanto yo no me voy a renegar de él. Es un acto casi un poquito espontáneamente me vino porque yo voté a última hora de la tarde cuando ya dije, jo, es que... Porque también conozco a diputados de Vox, tengo amigos que son diputados de Vox. Todos tenemos amigos en Vox, macho y... y me parece muy buena gente. Y nos duele. Y nos duele, nos duele cómo funciona esa cúpula pero... Y luego cómo se han portado con otros camaradas y también nos duele a otros camaradas cómo se han entregado de una forma yo creo bastante inapropiada, ¿no? Teniendo en cuenta sus trayectorias a un proyecto político sin haber, digamos, ni siquiera negociado un... Un mínimo. Un mínimo de decir, oye, mira, yo entro pero entran mis ideas, entran mi gente, entran otros planteamientos porque ahí eso se puede... Yo creo, Guillermo, a ver si estoy equivocado, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de camaradas que han terminado en Vox. Unos, los que no tenían claro que eran camaradas y han visto el cielo abierto con la aparición de Vox y otros que a ti te ha costado media hora arrepentirte del voto a Vox y a otros les costará un poquito más pero que volverán a su casa, ¿no? Puede ser, sí. No sé, yo creo que esos son los dos tipos de camaradas. Sí, desde luego ha habido mucha gente además con ilusiones. Yo, además, es que los he seguido, ¿no? Los he seguido y aparte algunos con ellos es hasta... No es que haya militado yo nunca he militado en ningún partido político pero sí he participado en algún proyecto. Se me ocurre, por ejemplo, Alejandro Vélez este concejal de lo mal que se han portado en él. Bueno, le han dejado tirado como una colilla. Como una colilla. Y luego también este Fernando Paz que tampoco es que lo conozca mucho personalmente pero no me gustó el abandono que sufrió. Luego se me ocurre, por ejemplo... Bueno, ya hay otros para qué los voy a mencionar porque en última instancia lo que vi es que cuando les señaló pues estos programas basura del Risto Mejide y de la Sexta como la propia cúpula de Vox los abandonó y los dejó caer. Entonces, te da pena... Incluso les dio el empujoncito a algunos. Sí, 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 claro. Los ofreció como una especie de pequeño sacrificio, ¿no? Además, jugando el papel de Tom Touti, lo siento, ¿no? No, no, es que Ortega llegó a decir le damos las gracias a los medios de comunicación por destaparnos a los ultras que han entrado... El DJ, el DJ... El agente Smith no, el de Matrix. El agente Smith. Llegó a decir eso, macho. Llegó a decir que daba las gracias a los medios de comunicación. Claro, eso hará explicar... O sea, explicará algunas personas que preguntan que yo, por ejemplo, y otras que yo no me consideré muy... No hemos nunca entrado en Vox, ¿no? Porque siempre hemos visto que, digamos, en Vox el cuello lo teníamos ya casi como que me salía la sangre, ¿sabes? Sí. Entonces, antes de que me corten la cabeza como a María Estuardo, a más un partido ¿qué vamos a decir? De un patriotismo hereje que tiene partes importantes, ¿no? Pero yo lo veo un patriotismo hereje en cuanto que... Patrioterismo. Patrioterismo hereje. Pues, antes de que me las corten yo, roje, antes no voy a formar parte de una comunidad política en la cual pues personas muy capaces no van a tener ningún tipo de atribución a más que dar palmas, poner dinero y poner la sonrisa y mover banderas, ¿no? O sea... Bueno, has sacado tú el tema de Vox. Una jugada inteligente es la moción de censura que empieza a pasar mañana, ¿no? O sea, esa no la van a sacar es un hecho evidente pero va a hacer posicionarse al Partido Popular, ¿no? Eso de cara al movimiento político de Vox es una jugada inteligente o no la ves torpe tú. Yo a todos los invitados que han venido les he preguntado cada uno ha dicho una cosa y luego te diré si has... ¿Hacertado o no? No, has coincidido. Has coincidido. Has acertado, ya veremos. Bueno, ya veremos. Vamos a ver, yo creo que Vox es un partido que ahora mismo territorialmente está que arde. O sea, creo que tiene el 80% de las provincias tienen sociedades gestoras. Correcto. Han perdido dos tercios de la militancia. Por ejemplo, Andalucía está en una situación porque, claro, todos tenemos amigos que han estado allí y sabemos qué es lo que pasa. Entonces, es verdaderamente paradigmático como un partido tan desestabilizado internamente pero a nivel territorial porque a nivel de dirección eso es... Vamos a ver, hemos hablado del búnker del Führer, hemos hablado del Kremlin de Stalin. Digo, pero eso es más impenetrable que la Casa Blanca de Roosevelt o el Palacio de Heroíto. ¿Sabes? Es que es una cosa... O sea, lo que pasa... Bueno, yo creo que sí sé lo que pasa porque además tuve un amigo que fue vicepresidente que se portaba muy mal con él, que era con Escalona. Entonces, bueno, él de Zaragoza, él me contaba cosas y tal y bueno, yo prefiero guardármelas, ¿no? Pero yo creo que ellos están adoptando por una estrategia inteligente que es cartucho que tengo, cartucho que disparo, ¿eh? Que por otra parte es lo que hacemos otras organizaciones patrióticas, no voy a entrar en mayor detalle, pero ellos o de patada hacia adelante. ¿Por qué? Porque en cuanto, digamos, esto es como la guerra civil, ¿la España nacional por qué ganó? Porque no dejó de avanzar. Si desde el mismo momento en que empezaran, si hubieran empezado a hacer trincheras o a replegarse, bueno, lo que hubiera sido aquello. Entonces, está en esa estrategia, es una estrategia osada, es una... Yo no creo que es una estrategia... Claro, si van al cálculo político lógicamente no va a salir, pero les va a dar mucho... Mucha... Mucha rayita. Mucho bombo. Mucho bombo. Entonces, yo, sinceramente, si estuviera en Vox yo lo apoyaría, desde luego, sí. Y estaría encantado y estaría afilando los puñales de los discursos y lo que pasa es que, mira, a nivel parlamentario, y mira que ellos están ahora en muchas comisiones y tal, los veo muy flojitos, ¿eh? ¿Los ves flojitos? Sí, sí, mira, te voy a decir, yo creo que hay veces en ocasiones, pertenece a una asociación que se llama Memoria Histórica Raíces, tenemos más a veces impactos mediáticos que Vox. O sea, no sé qué... O es que no hacen nada o no tienen, digamos, onda expansiva en los medios. Bueno, ¿qué pasa? La memoria democrática la pasan de perfil, ¿eh? Claro. Están asustados, ¿eh? Claro, bueno, pero es que en ese caso, vamos, yo también ahí tengo que apoyar y aunque tengo mis diferencias a la gente Smith, lo de retirar lo de Largo Caballo me ha parecido un tanto y un gran prestigio internacional de Vox. Sí. O sea, y eso creo que deben de seguir en esa línea de meter caña porque en última instancia la verdad, o sea, y ahí, a mí ahí ya me quito el sombrero. O sea, quiero decir que hay que ser inteligentes y críticos cuando hay que serlos y escépticos y... pero también hay que reconocer que el campanazo de quitar la placa y la calle y esto de Largo Caballero es una cosa que les ha dejado a la izquierda realmente evidenciados en muchas vergüenzas, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí sí que reconozco ¿no? Sí, sí, sí. Terminamos con Vox y luego empezamos con la memoria democrática. ¿A ti te molestó la mascarilla por los militares o porque tenías ganas de darle un palito a Santi? Yo por las dos razones, no lo voy a negar, no lo voy a negar, porque además es que, mira, yo soy veterano legionario del Tercio Gran Capitán y lógicamente mi servicio en la legión, como todos los servicios, todos los legionarios acarrean pues por mucho sufrimiento y mucho dolor. O sea, eso que nadie se crea que te le dan el chapiri a uno por su cara bonita, ¿no? Entonces, y luego da la casualidad que también soy paracaidista de honor, ¿eh? No he saltado nunca de un avión ni quiero saltar, pero bueno, además precisamente por mis estudios almogábares en el año 2008 yo he dado ahí cinco o seis conferencias y bueno, me han hecho homenajes, o sea, realmente, no es por presumir, es que la última vez estuve con Alfonso Sia, ¿eh? De tú a tú con el general Cifuentes, don Juan Cifuentes que fue hasta hace poco comandante general militar de Baleares. Entonces, claro, ver a Santiago Abascal con esa mascarilla como una pose es como fumar un puro con la bandera de España, yo no fumo puro, ¿no? Pero en una manifestación me parece algo absolutamente innecesario. Aquel gesto no estuvo mal, Guillermo. Ah, bueno, ahí podemos tener diferencias. Sí, sí. Yo puedo, vamos, pero te puedo fumar un puro si les echas de esa plaza. Tú, no la charla, no la he hecho. Efectivamente, o tienes una fuerza lo suficientemente fornida para que actúe de disuasión, pero Vox es que nunca ha querido tener ese enfrentamiento o haber tenido esa fuerza porque ¿qué más me da que tenga musculito Santiago Abascal, que es un musculito de gimnasio? Sí. O sea, artificial y que se fuma un puro cuando, si no por la chancha no quedan de ti ni las raspas. Y cuando íbamos sin la chancha no le vimos por allí ninguno. Tampoco. Tú ni yo, ¿eh? Entonces, si vas allí, eso, aparte que la gente es un gesto, yo creo que no a la altura de un dirigente político de lo que se espera. Se están haciendo hasta camisetas con lo del puro, macho. Bueno, pues eso es un merchan, pero luego, efectivamente, eso es lo que cae en la juventud también. Sí. O sea, y habrá mucha gente de Vox, bueno, yo se lo pregunto a los jóvenes y tal, y realmente Vox hay que reconocer que arrasa en las redes sociales. Sí, tiene la universidad, me imagino que lo notarás. Bueno, bueno, sí, sí, y a nivel de, bueno, y en los colegios e institutos a nivel de redes sociales y tal, es lo que más pega ahora mismo. O sea, que realmente, pero es una pena que eso no vaya con un contenido social, no les he oído criticar los fondos buitre, no les he oído... Al contrario, se les ha oído... Bueno, si yo te contara, si yo te contara. Y luego, por otro lado, tampoco les hemos visto que es en esa fuerza que vaya a desmantelar, digamos, todo este aparataje político de prebendas, de sueldos, de asesores. Al contrario, también. Al contrario, ellos están entrando en esa rueda, ¿no? Sí. De sus asesores, de sus jefes de prensa y aparte luego de sus... De sus chiringuitos. Chiringuitos y luego sus regímenes de premios y castigos también porque todo eso está concatenado. Sí, sí, sí. Todo eso y eso... Están haciendo muy suyo aquello de guerra de que el que se mueva no sale en la foto, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y luego también, mira, yo con todos los respetos pero yo mido a una fuerza política por la inteligencia de sus personas, de sus miembros. Pero claro, que me digan que tiene un diputado o una diputada que es un pibón, no creo que a la hora de seleccionar determinados diputados creo que los criterios no son los deseables. Entonces, claro, si yo estuviera ahí y dijera esto, lógicamente no iba... El agente Smith me tiraba una patada como las de Matrix y salía por la ventana mismo y tampoco tengo yo ganas de llegar a esa situación. Oye, ley de memoria democrática que ya solo el título que es como de cachoneo, ¿no? Dice, vamos a ponerle este título a la ley para que... He sido yo. No mires que he sido yo el del ruido. ¿Se atreverán con la cruz? Vamos a ver. El tema... Es la primera vez en 20 años que veo a Guillermo dudar. Es que, vamos a ver, hoy me he levantado con una noticia que me ha dejado perplejo porque de todas las mañanas hago barridos porque lógicamente me informo por mí mismo, no tengo quien me haga un argumentario, ¿no? Entonces yo cuando he visto que venía en el diario punto es con referencia a religión digital que es un medio de la... Sí. Progre, católico progre, bueno, progre, porque católico yo que poco tiene poco. Le queda poco ya. Que le va a invitar este, como se llama, Pedro Sánchez al Papa Francisco. Digo, vamos, es que, o sea, o sea, el primer acuerdo en el caso que viniera, en el hipotético caso sería el apoyo del actual jefe del Estado del Vaticano para resignificar como dicen ellos, ¿no? Entonces, claro, la situación está muy, muy mal. Mira, yo ayer te cuento, estuve viendo en mi casa la película Garabandal, no sé si la has visto, la de los milagros de Garabandal. No. Yo se lo recomiendo a todos los oyentes porque está hecho además por profesores como Javier Paredes, como Bárcenas, el del CEU, que además se hace de actor. No, el de la URT, el otro. El otro, el bueno, Bárcenas el bueno. Y al final el mensaje que da hipotéticamente la Virgen en el año 61, que era más en pleno franquismo, y es una película preciosa, o sea, la verdad es que para verla en familia, el mensaje que da la Virgen y que la propia Iglesia niega el decirla en público es una censura hacia algunos sacerdotes y obispos, en el sentido de que ellos se están llevando a las almas, a muchas almas a la perdición. Entonces, realmente, ahí tenemos un problema muy serio, muy serio con la jerarquía. ¿Tú crees que ceden? Mira, yo como católico a más practicante, te puedo contar, puedo contar a los seguintes mi experiencia con el cardenal Osoro en Madrid, a más a nivel de su mano derecha, que es el sacerdote de Santos Urias y Báñez, que es miembro del comisionado de la memoria histórica, que votó a favor de retirarle la medalla de oro de la ciudad al obispo e hijo Garay que era un obispo que en la época de Franco hizo miles de viviendas para pobres. El cardenal Osoro que ha vendido la parroquia de San Jorge a una universidad privada, menos mal que al final es un escándalo tal que han desecho la operación y que ha vendido cientos de viviendas para pobres a fondos buitre. O sea, realmente, y luego además hay una cosa, solamente uno se tiene que dar un paseo por Madrid para ver cómo está secularizada la población. Es que ver manifestaciones cristianas es algo inédito. En Madrid vivimos en una especie de ciudad pagana, así hay que decirlo. Además, durante la pandemia han tenido ocasión este cardenal y no me quiero, digamos, cebar con él ni tampoco emitir juicios porque, en fin, tampoco hay que ser emitir juicios tan duros, pero han tenido ocasiones como ha hecho, por ejemplo, el patriarca de Moscú en Moscú de estar todos los días de iglesia en iglesia, las iglesias abiertas con las puertas de pan en pan, llevando los iconos religiosos, llevando los iconos a los hospitales. Han estado encerrados, han estado... Me refiero al cardenal y luego hay otra realidad que han muerto, yo creo que más de 100 sacerdotes y no conocemos sus caras ni sus historias. Yo, otra cosa, veo 13 televisión, por cierto, nunca me han invitado a esa televisión y siendo yo como soy católico, pero, pero, ¿por qué no han hecho, digamos, en vez de estar ahí con el cascabel, que es un ahí quien lo vea, que es el PP puro y duro, no hablando de esos testimonios, porque eso sí que genera fe y adhesión, ¿no? Sí, sí. Entonces, no ha habido consuelo espiritual, sinceramente, no ha habido en una época más muy dura, además ahora es cuando se justifica la iglesia, sobre todo, y este papa yo lo veo ahora sinceramente con que vaya a venir ahora invitado por este, que además viene ahora con la nueva ley del aborto, la ley que va a ser ya el acabose, la ley de la eutanasia, la eutanasia activa y luego ya lo que ha pasado además con los restos mortales de Franco, lo que quieren hacer, o sea, el odio a la cruz, es un odio feroz. Guillermo, vamos a pasar a publicidad porque poca, pero algo nos entra. Ahí estamos. Y ahora seguimos, ¿vale? En un minuto. ¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? OrdenadoresOcasión.com La solución definitiva a tus problemas informáticos. OrdenadoresOcasión.com Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides. OrdenadoresOcasión.com Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado Superior Oficial Modalidad Online Dietética Laboratorio Clínico y Biomédico Educación Infantil Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Nuevos Cursos Matrícula Abierta desde el 3 de Marzo Infórmate InformacionProfesional CR.com Camino Real Ciclos Formativos Registro Mi Horario punto com Ahorre costes y optimice recursos con informes personalizados. No olvide el registro de horas de sus empleados. Registro Mi Horario punto com es la mejor solución. Entre ahora en Registro Mi Horario punto com y contrátelo con el código de descuento Radio Ya. Pues ya estamos aquí. Publicidad poca no como en Antena 3 8 minutos. No, no, aquí aquí vamos suaves de esas cosas. Somos como la 1 como la 1 sin publicidad. Bueno, vamos a ver. Estábamos con el Papa Francisco y todo y todo este rollo. La Cruz has dicho que se atreven la resignificación palabra otra vez palabra que se sacan los socialistas de la manga como aquella desaceleración económica resignificación todas estas cosas son muy dados a darle palabrejas a los atentados porque al final son atentados. ¿Va a haber alguna reacción? No la ha habido con Franco ya no la va a haber ¿verdad? Bueno, antes de nada quiero aclarar que me refería a un digital que se llama Religión Digital no Religión Libertad del cual yo lo sigo y me parece admirable me refiero a Religión Digital que es de un bueno, de una persona muy cercana de la izquierda al cadenado solo muy, muy cercana muy cercana bueno, realmente la descristianización de España así aparente es un fenómeno social que además se ha acelerado durante este papado o sea realmente yo no sé qué hablarán en la confección episcopal supongo que rezarán mucho y eso está bien pero harán algún análisis más allá de las frías estadísticas que suelen llevar a cabo aquellas entes que están fracasando clarísimamente yo lo digo por empresas yo estoy en una empresa que al final acabo cerrando donde su dirigente decía no, pero es que las estadísticas hablan de los crecimientos entonces la realidad de la cristiandad en España se ve en la calle y se ve sobre todo en la juventud entonces se ve un fenómeno muerto casi casi no del todo porque realmente bueno pues en fin somos una sociedad de tradición católica y bueno hay un catolicismo social primeras comuniones bautizos bodas que ahora ya ni siquiera se está llevando a cabo por el tema de la pandemia pero vuelvo a llamar la atención con respecto a la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa la iglesia católica ortodoxa es una iglesia que ha pasado también por sus vaivenes acordémonos del famoso Rasputin el que provocó la caída del zar y de la Rusia imperial y la Rusia la santa Rusia la llevó a cabo un pope un cura pero ahora mismo es verdaderamente admirable además incluso en el referéndum que ha habido durante la plena pandemia en Rusia de la modificación constitucional donde el primero que votó fue el patriarca y dijo señores cristianos si no cristianos voten esta constitución porque refleja habla de Dios entonces claro aquí tú echas de menos la dirección política en el altar en el sermón hombre yo creo yo creo que una iglesia como la española que ha tenido debería debería defender más activamente a la nación española porque como bien se ha dicho en algunas ocasiones por la propia conferencia episcopal la unidad de España es un bien es un bien pero ya no solo eso Guillermo yo no he oído un cura en el púlpito decir en puertas de una selección es decir el que vote a un partido pro abortista está cometiendo un pecado es que es tan sencillo es que no lo oyes no lo oyes y salen de allí las señoras comulgando diciendo voy a con la papeleta del PP tan contentas porque han comulgado y saben que por ejemplo claro y luego también efectivamente o sea realmente desde el cardenal bueno eso ya viene de la tradición de a Franco y luego la colaboración con la ETA también de la iglesia vasca y la iglesia catalana o sea realmente por eso digo que es tan importante esta película la de Garabandal porque digamos es un mensaje divino bueno un mensaje no divino porque eso son bueno viene un mensaje de la Virgen que además señalando a obispos y sacerdotes que están condenando a las almas de los fieles a la predicción porque realmente hemos dejado de tener esa esa voz de la conciencia o ese ese norte moral que era la iglesia católica de oponerse además contra la injusticia como lo vimos por ejemplo y lo hemos leído también en la antigua Polonia comunista como pues el Plapa Huitila como se enfrentaban y como eran muy muy beligerantes a la hora de defender al pueblo polaco pero también sus raíces cristianas es que realmente la conferencia episcopal española creo que además esto no sé con quien lo ha hablado en alguna ocasión necesita un nuevo cardenal Cisneros porque era la iglesia que recibió Isabel la Católica era muy parecida la actual un clero muy pues muy muy desnortado llegó el cardenal Cisneros y a base de palos pero a base de palos y luego gracias a esa gran reforma que llevó a cabo este gran cardenal con sus páginas oscuras lo vamos a negar como toda persona pero eso es lo que hizo que luego esa iglesia se proyectara hacia América y hacia el resto del mundo durante dos siglos con una fuerza inaudita ¿por qué? porque los puso en vereda y les ciñó al servicio a Dios y también al respeto a la nación yo creo que ese hombre debía ser Fray Santiago sinceramente o sea creo que de las personas más capacitadas que he visto además por su formación humanística su formación religiosa y sobre todo por su claridad de ideas se habla mucho con él y creo que es el cardenal Cisneros que necesita la iglesia española y estos que están en la confección episcopal cardenales, obispos sí pero el cardenal Cisneros llevó la reina Isabel le dijo ven aquí tú a mi lado y ponme los restos ¿quién es esa Isabel la católica? ¿quién es hoy? ¿Guillermo? ¿Felipe VI? si además cuando se entronizó llamó mucho la atención a las monarquías del resto de Europa que no tuviera ningún símbolo católico con lo que ha sido España pero bueno mira con la mujer que tengo dormía en el sofá esa noche lo interesante lo interesante de la historia de la humanidad es que no hay más señor que la historia que Dios y para él no hay ningún imposible entonces es lo único a los que nos tenemos que aferrar efectivamente estamos pendientes de sus gestos y estamos todo el día esperando sus gestos Millán Astray plataforma Millán Astray estáis haciendo una labor extraordinaria en defensa del fundador cofundador decimos algunos para tocar en las narices del fundador y habéis conseguido mantener la calle ¿no? Bueno estamos todavía batallando en el Tribunal Superior de Justicia porque la sentencia está recurrida por el Ayuntamiento del PP Hoy ha salido la resolución de un recurso en el que piden devolver Capitán Aya Bueno lo he visto yo pero eso es de hace más de un año O sea que va por delante vosotros No, no, no es que no ha habido ninguna resolución Esa noticia es una noticia de la ABC que yo la recibo también por Whatsapp pero si miras la fecha Ah, vale, vale Es de esas que te repiten Sí, sí de las de primera instancia que se ha repetido y al final pues ya sabes la gente se cree que el Tribunal Superior de Justicia Pero habéis conseguido muchas cosas con el fundador Habéis conseguido Ahora mismo hay un sello de la Fábrica Nacional de Moned y Timbre sobre el centenario de la región en cuyo fondo está Millán Astray Ahora mismo la página de Twitter oficial de Archivos Estatales saca fotos del fundador de la región La radiotelevisión de Ceuta saca un reportaje sobre la región donde la figura nuclear es el fundador Estáis defendiendo también la figura la estatua de Ceuta o Melilla La del comandante Franco en Ceuta No, perdón en Melilla porque liberó la ciudad de Melilla Y era comandante Era comandante Es que no entra dentro de la memoria Es que nosotros nos cedimos a la ley y a los hechos ¿Y cómo sentís los legionarios en este centenario? No te voy a hacer más preguntas que sabes por dónde voy ¿Cómo sentís con ese homenaje que se ha hecho institucional a la legión? ¿Satisfechos? Bueno, los veteranos porque claro nosotros no somos legionarios somos veteranos Sabes que siempre confundo el término Es una cuestión importante porque luego siempre la izquierda los legionarios y tal pero que somos los veteranos como en Estados Unidos Pues vamos a ver aquí hay muchas hay mucho tema de que hablar Está el tema de la laureada de la legión que lleva en la mesa del Ministerio de Defensa del ministro desde la época de Morenés que ya habían cerrado el expediente con todos los informes favorables por parte de todos los organismos competentes pero el PP no tuvo valor muy probablemente porque pensaría en el centenario llevarlo como acto electoral porque ya lo hemos visto al PP en la Semana Santa en Málaga como ahí estaban no solamente los ministros y los secretarios de Estado los subsecretarios de Estado los hemos visto ahí cantando no hubo la muerte eso pasó que fue verdaderamente lamentable no sé si fue el 2008 también nos quejamos nosotros digo oiga ustedes no son quienes para venir aquí porque en última instancia lo que quieren es la foto entonces ellos pensaban yo deduzco este año el 27 de este año el PP mandando y dando la obra de la región y en vez de estar con el foco en los legionarios con el foco en Mariano Rajoy o en Cospedal o en fin en los secretarios de Estado del PP entró el PSOE con una ministra que bueno la verdad que era lo mejorcito de ese gobierno hay que reconocerlo y además con la legión pues siempre ha manifestado un gran afecto Margarita Robles Margarita Robles lo que pasa no ha llegado a dar ese paso de reconocer la laura de San Fernando y además por los hechos que son además previos a la guerra civil que es la pacificación del RIF del año 20 al 27 al 27 donde allí hay bueno en fin hay unas páginas verdaderamente heroicas o sea los muertos que dio ahí la legión entonces claro por eso nosotros estamos tristes porque vemos que realmente no se reconoce todo ese sacrificio además por motivos políticos también tenemos que poner sobre la mesa que incluso ni en el régimen de Franco se hizo esa justicia y también hay un cierto reproche entre los veterinarios regionarios hacia entre comillas el comandante por no haber dado ese paso habiendo sido jefe del estado durante casi 40 años ya podía haberlo encarrilado nos dejó a Juan Carlos y la laureada de la legión lo dejó abandonado ¿qué más? pues ya que la has mencionado tú ¿os duele que nos haya mencionado al cofundador? vamos a ver si nosotros al cofundador le defendemos la plataforma la está defendiendo en Melilla la estatua la defendemos nosotros pues ya lo he dicho sí sí entonces a nosotros claro que para nosotros Franco es una figura fundamental de la historia de la región como no podía ser de otra manera como pero es que tampoco podemos de alguna forma nosotros nos centramos en el fundador porque es la figura digamos más emblemática ¿no? porque vuestra plataforma se llama plataforma porque nosotros nos centramos en el fundador y porque realmente siendo dos personalidades tienes que entender que los franquistas estemos aquí para tocaros las narices no no yo para explicar pero es que hay más o sea está por ejemplo el capitán Arredondo con dos laureadas de San Fernando que murió a más en la reitera de Sahwen está el comandante Fontanés que también murió allí está el ¿cómo se llama este? el capitán Galán famoso que se subió el de Jaca que sigue siendo laureado o sea nunca se le negó esa condecoración ni en la época de Franco lo cual también honra al franquismo tenemos el cabo suceso terrero o sea viene cierto que en la Millán Astray ya puestos a hablar de los dos personajes es el el que promovió la idea de una forma entusiasta por lo tanto es indudable que el padre de la criatura es él por su compromiso pues porque además se desplazó a la Argelia francesa a ver a la región francesa porque le creó los espíritus porque convenció al Fuenso XIII porque convenció a todos los ministros y a todo el consejo de ministros y la verdad y era pues una referencia dicho lo cual Franco claro es el que lleva a la región las mayores victorias militares decía el otro día Federico Germán los Santos hablando franco que se pone como un legionario emocionado que es una persona que tiene 130 combates cuerpo a cuerpo ante los cuales en la región no tuvo ni un rasguño mientras que el pobrecito Millán Astray primero disparo en el pecho luego disparo en la pierna luego pierde un brazo y luego un balazo le atraviesa la cara y le saca un ojo y le quedas con el timpano entonces claro la figura que es lo que nos atrae a nosotros más yo hablo por mí y por lo que veo de otros veteranos legionarios quizá a lo mejor la figura de Millán Astray se nos presenta en una figura más paternal o sea Millán Astray nos daba el amor en el sentido de que o les daba el amor a los legionarios les hablaba les elevaba el espíritu y y Franco les exigía luego la muerte claro y una persona mucho más fría obviamente aunque hay que reconocer que en su época legionaria se humanizó más gracias a a esa escuela de mandos que creó Millán Astray entonces claro navegamos entre esas dos realidades como maestro de la guerra vamos Franco llevó a la legión a victorias o sea es de película o sea todo desde la liberación de Melilla la retirada de Sahwen el desembargo de Alucemas son donde además se ve a un hombre como va al frente totalmente sin miedo arrastrando a sus soldados claro eso por ejemplo Millán Astray no tenía pero en cambio Millán Astray pues tenía la oratoria tenía la mística ese paternalismo con el legionario el paternalismo el aspecto social aquí en Madrid creo no olvidemos que Millán Astray creó el grupo de beneméritos exactamente de mutilados de mutilados por la patria que eso fue fundamental y luego mucha vivienda para pobres en la zona de Usera correcto estoy equivocado si si por Carabanchel y luego también por Vallecas un hombre en ese sentido muy paternalista todo lo que todo lo que hace que le quiten las calles y que le quiten el recuerdo lo que le odian no es porque sea jefe de la región lo que le odian a Millán Astray porque supiera reconciliar tanto a la clase humilde con la patria eso es donde lo que a la izquierda más le subleva ¿por qué? porque ganaba voluntades o sea realmente Millán Astray era un hombre que allí por donde fuera arrastraba sobre todo a las clases populares o sea era como quitarles a la parroquia a la parroquia comunista y socialista y además con el ejemplo y además con el cariño y además hablándoles y además cumpliendo lo que él decía otra cosa también hay que decir que fueron amigos hasta el final de la vida de Millán Astray no sé si tuvieron algún desencuentro se habla mucho de cuando el embarazo de peregrina a Millán Astray cuando se fue con una sobrina de Ortega pero es que eso es que eso lo humaniza más a mí me han dicho en una embajada me dijo no, yo es que una vez me contó mi padre que vio a Millán Astray llorando y no sé qué y digo eso a mí como veterinario me humaniza o sea le hace más humano a mis ojos me hace que tenga más empatía con él porque era una persona con un corazón aparte que ya sabemos eso lo cuenta muy bien Togores el aprecio que tenía sobre todo hacia la gente desarrollada en las cárceles era porque él había vivido en una cárcel y conocía a los presos sobre todo su labor su padre fue director de la cárcel de la Coruña ¿no? correcto y él era el niño de la cárcel y le querían los presos el otro día estuvieron contando y ya nos metemos con nuestro libro si no no tenemos tiempo de nuestro libro mandame a dices el otro día estuvieron contando Togores y Gustavo por su libro que han sacado ahora una anécdota que no recuerdo muy bien como fue pero me hizo mucha gracia que cuando ya a Millán Astral se estaba muriendo llamó al generalísimo ¿no? a pedirle permiso para morirse ¿no? lo cual de una medida para que aquellos que piensan en dividir a los personajes vean que esos personajes son indivisibles te pido permiso para morirme en general como siempre te he pedido porque eres mi superior efectivamente y fíjate que será el único al que había sido mando de Franco ¿no? en combate con lo cual Franco siempre tenía un cierto respeto ¿no? dos figuras dos grandes dos grandes de la historia que quieren quitar por decreto para que nadie sepa lo que hicieron lo que no hicieron como tú has dicho luces y sombras todos tienen luces y sombras lo que pasa es que les duele que unos tengan más luces que otros ¿no? pues sí más luces que otros yo como tenemos ocho minutos y luego quiero hacer un jueguecito contigo que hago con todos los invitados yo quiero que le digas al que conoce el tema de los almogábares por qué tiene que comprar el libro y al que no tiene ni idea de a ver ni idea entiéndeme al que no tiene un conocimiento profundo del tema almogábar por qué tiene que comprar el libro no sé si me he explicado muy bien bien vamos a ver yo creo que este libro y además tengo que agradecerte muy efusivamente pues que que la editorial por ti representada haya aposta por este libro porque bueno realmente yo no tengo facilidad de llegar a editoriales ¿no? o sea yo luego así lo reconozco que publica 22 libros pero bueno voy pues son apuestas personales de amigos como tú como te considero que han decidido apostar en unos tiempos además en los que económicamente pues ya sabemos que todo esto es un riesgo ¿no? y además el libro ha quedado perfecto o sea la verdad es que yo ya te he contado que se lo he dado a amigos míos entonces ya aquí ya con este libro yo ya soy otro escritor gracias nosotros eran libritos ¿no? y alguno me decía con mala leche el librito bueno es un libro de qué es un libro de 520 páginas que es una síntesis de mis estudios almogábales durante 20 años ¿no? por lo tanto para los que sepan de historia de España yo me considero un poco de la escuela de Ricardo de la Cerva por eso el nombre de historia total de la España de Mogábales es un homenaje a don Ricardo porque yo me he criado con sus libros y la verdad disfrutaba más su forma de contar la historia de una forma amena ¿no? una forma asequible y yo intento ser fiel a ese estilo del maestro Ricardo de la Cerva ¿no? entonces yo le recomendaría este libro porque yo creo que es perfectamente complementario con otras obras por ejemplo precisamente ayer estuvo ayer Roca Barea ¿no? se llama La famosa historiada estuvo en el programa de Iker Jiménez que fue un bombazo hablando de su libro Hispanofobia que va por la 35ta edición pues el que haya leído a Roca Barea doña Elvira Roca Barea puede leer mi libro porque son perfectamente compatibles porque en lo esencial coincidimos yo lo que he hecho en este libro es centrarme lo digo para los especializados en las fuentes que citan a los almogábares ¿eh? que son fuentes que por las que normalmente el historiado por lo general pasa por encima ¿no? porque considera que es una palabra ajena a la historia de España ¿no? cuando creo que es una historia verdaderamente esencial ¿no? entonces por lo tanto va a complementar su formación ¿eh? y le va a dar unos ricos matices ¿no? inéditos en algunos casos y además que yo me remonto desde prácticamente don Pelayo hasta llego a al general Franco eso es lo que te iba a decir el subtítulo de la orden del temple al general Franco ¿alguno le dejas ahí a cuadros? bueno claro y ese es el objetivo ese es el objetivo yo sé que los los independentistas me están poniendo me están poniendo a parir cosa que me produce una gran alegría y satisfacción ¿eh? porque sí entonces yo porque he metido aquí a Franco aparte de que porque su nombre vende su nombre vende o sea porque realmente tanto los que le aman como los que le odian están interesados en su figura es una figura que está permanentemente en nuestra vida o sea Franco es más que Fernando o sea que Felipe VI hoy en día Franco es parece que es el jefe de estado emérito totalmente ¿no? o sea casi y 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 para toda la vida o sea pasará Juan Carlos pasará eh está Leonor y Franco seguirá ¿no? por lo tanto y luego también porque quiero que es importante entroncar a Franco en la historia de España porque hoy en día es un personaje que está tan atacado tan vilipendiado y esto va sobre todo hacia esas personas que tú decías que no conocen la historia de España ¿por qué les interesa este libro? porque van a poder entroncar a Franco con una historia milenaria una historia almogábar ¿por qué? porque yo mi tesis es que Franco es uno más de una secuencia de caudillos almogábares que ha habido en España pues a la altura por ejemplo de el circampeador ¿no? el circampeador al final iba con los cristianos con los musulmanes y reconquistó Valencia ¿eh? y hoy en día es una figura señera de la historia de España cosa que prácticamente hizo Franco en tres años con un ejército nacional que es una nueva reconquista o así nos lo planteábamos ¿no? luego otros almogábares o caudillos como por ejemplo Roger de Flor el que estuvo luchando en Bizancio o Roger de Lauria o Domingo Muñoz que conquistó Córdoba ¿no? es decir y además entrando en esos perfiles histórico jurídicos políticos que vemos que son patrones que se repiten en la historia ¿eh? o sea el nombramiento de Franco es un nombramiento exitamente almogábar ¿eh? que era el primus interpares es el mayor nombramiento democrático hoy en toda la guerra civil porque al fin y al cabo ¿quién nombra a Largo Caballero? lo nombra Stalin ¿quién nombra a Negrín? le nombra a Stalin ¿quién nombra a Franco? sus generales sus generales eso es historia medieval española ¿no? y yo creo que es importante entroncarlo en la historia Guillermo Guillermo se nos ha quedado corto lo del tema del libro pero bueno es muy fácil SN de Editores y Almogábar perdona historia total de la España Almogábar en SN de Editores en el Corte Inglés en la Casa del Libro en Amazon muy fácil de comprar y el que no pueda a Guillermo o a mí muy rápido tenemos dos minutos tenemos dos minutos con todos los invitados a un juecesito nombre calificativo nombre calificativo no enrollarnos en la sí, sí, sí Juan Carlos I eh traición 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 Franco eh eh Gloria Ministro Illa eh la muerte no el novio de la muerte no el novio de la muerte la muerte en el peor sentido de la palabra Margarita Robles eh un quiero y no puedo Millán Astray eh el fundador Felipe VI eh eh un futurible futurible Macarena Olona una promesa Rufián eh un miserable Ortega Smith el agente Smith el agente Smith el papa Francisco eh perturbador perturbador sí perturba, perturba los almogábares eh los hacedores de España el ejército en el siglo XXI pues un pilar de lo poco que queda de la nación ¿sí? sí Pedro Sánchez eh el psicópata el psicópata pues hasta aquí hemos llegado justito 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 me hubiera gustado un poquito más hablar del libro pero estoy con si no hemos tenido más tiempo porque ha estado muy agradable todo lo que hemos hablado con Guillermo Guillermo muchas gracias muchas gracias a tu disposición muy agradecido por editarme el libro te daremos más el coñazo para venir ya sabes a tu disposición un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.